Música Es una pena pero al final no le arrancamos extremidades a ningún insecto en esta partida 0 de 10 Música Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX Y bienvenidos a un nuevo aniversario en el canal Porque resulta que hace exactamente 10 años, el 21 de julio del año 2010 Se ponía a la venta este jueguito Limbo, juego que ya hemos jugado, ¿verdad? Y... oh mierda Oh mierda, no Ah, ok, ok, 3 de 11, perfecto, perfecto Los coleccionables que recogí en el juego los tengo todavía, maravilloso ¿Por qué se preguntarán ustedes si estás jugando esto si ya le hiciste un gameplay completo? ¿Qué vas a hacer en el aniversario? ¿Qué tienen de especial? Bueno, esto voy a hacer Juntar los coleccionables del juego Algunos se preguntarán, pero para eso tendrías que jugar todos los capítulos de nuevo Y así avanzar en la historia para ir encontrándolos y tardarías años No, hice algo más fácil Anoté básicamente los números de los capítulos en los que hay un coleccionable Así que solo tengo que jugar eso y buscarlos No me fijé obviamente en la forma de conseguirlo Si no, no tendría nada de gracia Simplemente anoté en qué capítulo hay algo para buscar Y vamos a tener que jugarlo y encontrarlo De hecho, en el primero y creo que luego en el segundo uno que estaba sobre el árbol Eso ya los recogí Y uno a mitad del nivel, que no me acuerdo cuál era Lo descubriré cuando cargue el capítulo, no sé El resto ni idea dónde estaba Y como son 11 Tenemos que cargar ahora, por ejemplo, el número 19 O sea, del capítulo 2 o 3 al 19 no hay nada Acá en teoría El siguiente capítulo es Oh, la caída del techo Entonces, antes de llegar a esta zona A lo largo de todo este lugar Tengo que encontrar un coleccionable ¿Cómo? Ni puta idea Volviendo ¿Funcionará o no? No, no Oh, y mirá, no sabía que las larvas las pisaba y las mataba Qué divertido Lo que no va a ser nada divertido ahora es que tenemos que Oh, mierda, tengo que completar esto No, 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 espérate, espérate Claro, en esta parte no puede ser Porque la larva me va a controlar Así que lo único que me queda es Completar toda esta zona para quitarme la de la cabeza Y luego Buscar dónde se hace Estaba pensando Acá arriba a la izquierda De esta escalera que está a la izquierda Pero no se ve ningún camino Aparte el agua va a seguir subiendo Y con la larva encima No puedo ir para aquel lado Cuidado, con cuidado Uy, pensé que había saltado muy pronto Salta y que Ah Acá Mirá, mirá Acá Pero mierda El agua sigue subiendo Uy, tengo Ah, la tubería lo mejor La tubería Mierda, mierda, mierda No, me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Ah, que el agua no sigue subiendo Ah, que el agua me trolea Hija de puta Así que el agua no seguía subiendo Qué divertido, ¿no? Mira vos No vayan a querer avisar Con un sonido Nada, ¿no? ¿Eh? Juego Pero sí, estamos de nuevo Con el puto niño cabezón ¿No extrañaban esto? ¿Eh? ¿No extrañaba? Para, para, para Pero esto se va a caer al vacío Ah, acá hay una cuerda Tendré que subir ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, es esta mierda nomás Cuatro de once Sí ¿Y para qué sirve entonces empujarlo? A lo mejor no lo tenía que empujar Ah, me lleva al vacío Mira, no hay nada a la derecha ¡Uy, Dios! Supongo que si cargo otro capítulo ahora Este ya cuenta como que lo tengo, ¿verdad? No me harán completar el puto capítulo Si este es el 19 Ahora tengo que ir al 24 20, 21, 22, 23, 24 Ok El ascensor En este necesitaba la caja, ¿no? No me digas que es tan simple como esto No, no, no Esto lo tuve que hacer, ¿no? Venir a la izquierda a ver qué hay Sí, sí, sí Esto lo tuve que haber hecho yo por mi cuenta Calculo Ahora, dejamos La caja ¡Mierda! Casi me mato acá Eso había que bajarlo de nuevo ¡Ah, no! Tenía que traerlo, tenía que traerlo Puta madre ¡Ah, no, no! Sí Veo que sí Veo que sí Mira Eso es una cuerda Eso que sobresale Que acabo de darme cuenta Tiene que ser una puta cuerda Por lo tanto Si dejo la cajita acá Para poder trepar bien Porque, claro El ascensor baja Hasta ahí Ahora lo tengo que activar Saltar ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí, sí Mira, 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 mira Esto me va a aplastar, ¿no? Esto me va a aplastar ¡Uh! ¡Mierda! Tengo que subir ¡Ah! Ahí cayó Ahora me voy a matar ¡Uf! 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 Cuidado, cuidado, niño ¡Mierda! ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Para, para, para! Vamos a bajar de forma correcta Por las dudas Ahí está el huevito Se ven de pedo, ¿eh? Cuando hay mucha luz Mira, 5 de 11 Capítulo 26 Dos más ¿Dónde está el mosquito? Ok Y antes de Y antes de llegar Al engranaje Ese gigante Bien Hola Le voy a arrancar la pata de nuevo Discúlpeme Ya lo hice antes Pero Hijo de puta ¿Cómo hice antes? Jodeme que lo hice a la primera Antes Y ahora no puedo La puta madre El problema De jugar así los capítulos Es que no me acuerdo Por dónde mierda venía Y por esos lugares Mira, mira, mira Por acá yo voy ¡Ah! Para, para, para Este era el lugar Que dije Está muy oscuro ¿No? Ahí no me meto ¿Había camino en realidad? O no, no Me voy a matar, ¿no? Me voy a matar Uy, la oscuridad tremenda Estoy Estoy bajando Estoy Me voy a cagar matando Me voy a cagar matando Escucho bichos Tengo miedo Oh Acá estaba el hijo de puta Mirá ¿Y esto qué es? Estoy en un altar Estoy en un No puedo cruzar No puedo Ah, para, para, para Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y me faltan otros cuatro Ok, ok Es lo mismo que tiene Inside, ¿no? Recojo diez De los once huevos O lo que sean estos Se prenden todas estas luces Acá está seguro Esta puerta se abre o algo Y consigo el decimoprimero El último que me faltaría Bien, bien, bien O sea, tengo que anotar Momento Capítulo veintiséis Acá tengo que volver al final Sí, ya sé Tengo que buscar la rueda Para poder quitar la caja Para... A ver, a ver, a ver Si le doy ¿Por acá puedo trepar o algo? No Si le doy de nuevo ¿Qué sale de acá? Ah, no Ya no sale nada Mierda Ok, prácticamente Completé este nivel Y no lo encontré O sea Estoy harto de hacer todo Claro, estaba pensando ¿Y si salto al engranaje Sin activarlo? Porque a lo mejor Esto cuando gira Me tapa el coleccionable Pero... No llego Ahí está Ahí está Ahí lo logré Mierda Bien, bien, bien Y ahora Al no estar nada activado Ahí está Ahí está ¿Ves? 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 Me lo tira El puto engranaje Me lo tira al vacío Es que en serio 15 minutos perdidos Simplemente porque Oh Activé una puta palanca Yo que sé Yo que sé Cómo se hace Muy bien No importa Lo tengo 7 de 11 Cada vez falta menos Ahora el capítulo 30 28, 29 30 30 Mierda Uh Ah Que ya empiezo Con la mente controlada Maravilloso Me encanta Vámonos rápido Ah Ya está Esta escalera fue a la que nunca subí ¿Verdad? Exacto Exacto Porque tenía que volver Y dije Nah, no debe haber nada Y miramos Kroll Podés frenar la caja ¿Verdad? Ahí está Lo ralentizas un poco ¿Cuál era el problema? Lo ralentizaste lo suficiente ¡Mierda! Tenía que pasar, ¿no? Llevaba mucho tiempo sin morirme Tenía que pasar Ahora sí No, 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 no Quedate colgadito Oh Mierda, mierda, mierda Que subía muy rápido No llegabas Ahora Cruzas y saltas ¡Vamos! Soy un imbécil Soy un imbécil Bueno, bueno, bueno No tengo que hacer todo de nuevo Simplemente me cuelgo acá Ahí está Oh De pedo, ¿eh? De pedo Llega de pedo el desgraciado Mirá Este lugar nunca vine Ok, ok ¿De a poco se está logrando? Estoy tardando la vida ¿Cómo me va a costar editar esto Lo largo que está quedando este video? Pero mirá Claro, este es el que vi del otro lado Este lo había visto Cuando activo las palancas Digo, ¿cómo carajo llego ahí arriba? Era dando la vuelta Muy bien Capítulo 32 ahora La oscur... Uff La oscuridad Ah, no Este es el que conseguí Sí, sí, sí Este es el que conseguí ahí En mitad de la oscuridad Que yo pensé que era el camino principal Nada, nada, nada Eso ya me lo acuerdo 34 Uh, las metralladoras Y antes de la gravedad De esas cajas Ok Nope No hay nada Entonces vamos Activar Y... Mierda ¿Me puedo matar por acá? Ah, sí, mirá Me puedo matar Uy En serio, juego En serio O sea Todo esto es por no haber explorado una mierda, ¿no? Todo esto es por... Ah, es que había una cuerda y todo Y yo tirándome ¿Cómo es posible que en su momento no viera esto? Bueno, ahora porque estoy más atento Obviamente al escenario Pero ¿Cómo es posible que todos estos caminos alternos No los descubriese? No sé, no sé Soy especial, ¿sí? Déjenme Ya está Lo conseguí No importa Y en este capítulo Se supone que está lo último Acá, acá tenía que Tenía que activar, ¿no? Sí Ah Ya, 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 ya Nunca había venido a la izquierda Una vez que se activa esto, ¿no? ¿Ves? Oh Para, 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 para Tiene una barrita de tiempo la flecha Me acabo de dar cuenta No, no Si es que yo soy especial, ¿eh? Rápido, rápido, niño Rápido Ah Venga, venga, venga Mierda 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 Ahí, ahí, ahí Vi que había un huevo Ay, tengo que tirar Uff Odio que sea por timing Odio que sea por puto timing Venga Ah Ah Uy, de pedo Uy, de pedo Gracias Gracias, juego 10 de 11 Maravilloso Gracias a mis habilidades Y a mis notas físicas Increíble Uy, la puta madre Ok ¿A qué capítulo tenía que volver? Eh 26 Ahí lo anote Decime que esa puerta ahora está abierta Porque si no No sé dónde está el huevo número 11 De hecho, no tengo ningún capítulo más anotado Así que tiene que ser eso Se viene la luz de nuevo Gracias A ver Están todas prendidas Está abierto Está abierto Mierda Ok Esto no fue bonito, eh ¿Cómo salgo ahora? Tenemos una luz ¿Qué hacemos acá? ¿Me tiro? No 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 Jódeme que me vas a poner puzles en la oscuridad Jódeme que Vamos a saltar Vamos a saltar Uff Hijo de puta Hijos de puta No me hagan esto Ah, genial Un bicho Para caminar sin control en plena oscuridad Maravilloso Gracias, eh Gracias Y me hacen volver a la ametralladora Qué hijos de puta que son Vamos a saltar con cuidado Hacia la luz Mierda Salta de nuevo Uff ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos 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 Mierda Otra vez hacia la izquierda No, ¿por qué? Oh Ahí se escucha Se escucha como el gusano que quiere agarrar Pero Mierda Se escucha como el gusano en el techo Para que me quite la larva Pero no, no, no ¿Cómo calculo si no veo ninguna pista? Acá está Acá ¿En serio juego? Guiarme por el puto sonido Uff Uy, por Dios Que esta mierda sea corta Por favor ¿Y ahora qué onda? Mierda Mierda Ok Me trepé muy pronto por la escalera Sí Ay, menos mal que hay auto guardado a cada rato Gracias juego Me pongo acá abajo la escalera Tranquilo Listo Y ahora trepo rápido Vamos a la izquierda Me acabo de tirar al vacío No Me acabo de matar Qué boludo que soy Subí bien hasta arriba Y acá salta Ah Y otra más Qué hijos de puta Trepa rápido Ay, luz Por favor Gracias Un poco de luz Me hace bien Uff Qué bonito Más oscuridad, ¿no? Gracias 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 por la oscuridad Juego Gracias Me encanta que no me des ninguna ayuda visual Y acá Qué onda Me tengo que tirar Uff Mierda 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 Una sierra No Va a bajar o algo Qué onda Ah Hija de puta Pato No, no, no Viene lento Pero regresa rápido Ok Entonces Subo Me cuelgo de este acá Ok Y este hijo de puta Claro Si uno No es tan tonto Como yo Y va más apurado Se come la sierra La primera vez Porque sube Va corriendo Pensando que Llega, llega, llega Y viene la sierra Y te mata Qué hijos de puta Esto está hecho a propósito Esto está hecho Para que sufra Me retracto Del crólisis Que le hice Todo este nivel Es como Super Meat Boy Está hecho para matarte Mediante trampas Muy Muy berretas El resto del juego No tanto Acá sí La puta madre Ahora qué onda Bien Siegras Ok Ah Hay una plataforma No van a bajar ¿Verdad? No van a venir a por mí Ni nada Ok Acabo de trepar Ah Ya, ya, ya Tengo que colgarme Plataforma Ven Ahí está Y Tengo que quedarme acá ¿No? Porque si subo Me cortan Claro, pero esto Ah Entendí 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 Subo y Bajo Por el otro lado Ok Cuando pase esta sierra Subo Y Salto hasta acá Oh 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 Ok Ok Este fue más fácil El problema es que Dios ¿Por qué tan oscuro juego? ¿Por qué? Al menos no hay mierdas de timing Todavía Evitar una sierra Ok Fácil Listo No Me ponen una en la oscuridad Me ponen una en la oscuridad Qué hijos de puta Me tengo que guiar por el sonido Sí A ver, a ver Quiero ver qué sonido hace Cuando está abajo Ahí está subiendo Vamos a esperar de nuevo ¿Lo pasé? Sí, sí El sonido se está yendo hacia la izquierda Oh, mierda A lo mejor Este iba más lenta No sé A lo mejor te ayudaban de alguna forma Yo ya la pasé No importa Todo auto guardado Que aparezca después ¿Hay más? Hay otra más La puta madre Pará, pará, pará Ahí está La pasé La pasé, ¿no? Basta, por favor Luz No me gusta ver solo mis ojitos Siento que estoy controlando dos puntos En un mapa vacío Genial Fuego ¿Qué onda esto? No se ve nada Mierda 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 Hijos de puta Ok Ahí está Mirá Si yo sigo la bola Vení No, no, no te vayas Tan lejos que me estás dando luz La puta madre Que viene otra Que viene otra Que viene otra Mierda ¿Y acá tengo que saltar o qué onda? Uh Uh No, 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 no Basta, por favor Me pareció escuchar agua No sé Mierda Una caída en la oscuridad con sierras Perfecto juego Gracias Maravilloso Maravilloso No Estoy saltando apenas veo la luz No, tengo que acercarme más a las chispas Ok, ok, ok Tengamos apretada la flechita de la derecha Saltamos Ah Acá hay un descanso Ok Acá viene una Cuidado Puta madre Decime que aparezco acá No Tengo que hacer las dos a la vez La vamos a saltar así Uff ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acá? Hay mucha oscuridad y sigo cayendo, ¿no? Ah, no, no Estoy caminando Mierda Había una sierra que vino hacia mí Decime que hay auto guardado acá mismo Ah, sí, sí, sí Guarda, guarda Oh Ok, ok Va a haber una en la oscuridad, ¿verdad? Subí Mierda Que había Hijos de puta Acá hay otra, ¿no? Exacto Hay que seguir el ruido Ah Genial Gracias, juego, eh Creo que subí O algo Uff La salté Creo que la salté No sé No quiero escuchar más ruido de sierras Ya está, ¿no? Estoy avanzando Si los ojitos se mueven, creo que sí Que estoy avanzando Cuando está como quieto, paralizado Es porque estoy chocando contra una pared La música me está indicando Que esto se acabó, ¿no? Ay, gracias ¿Qué? Mierda No Ah, genial Tengo que seguir un camino entre dos ametralladoras ahora Perfecto Ya agarré el huevo Ya, ya Podría cortar Podría dejarlo acá, ¿no? Podría Mierda 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 Que me van a matar Que me van a matar ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos acá hay luz Al menos acá hay luz Venga, venga Bien, bien Tengo que esperar a que aquella cruce para cruzar yo Uff Ah, genial Que hay saltos en la oscuridad también Maravilloso Ah, hay otro salto más La puta madre La puta madre Uff Uy, que hay que trepar Que hay que trepar Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Ah Que hay otra caída Ok Música, música No me saturece el juego Uy Que se están girando Que se están girando Ay, escalera No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, eh Uff Venga, venga, venga Venga Ah, un ascensor Un ascensor Vámonos, vámonos Vámonos Mierda Mierda, 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 mierda Me va a dar Tendría que haber esperado Tendría que haber esperado un poco Todo de nuevo Ah, no Solo la zona de la escalera Menos mal Gracias Dios, Dios La música no está ayudando La música no está ayudando Vamos, vamos Vamos, tiros Vamos, rápido Rápido Y acá Que tengo que esperar ¿No? Ahí está No, no, no Que me alcanzan los tiros Que me alcanzan Ah, mierda Que justo que está esto La puta madre Basta Ya, en serio Quiero terminar el video Decime que acá se acaba Por favor Decime que acá se termina la tortura Estoy sufriendo mucho Con esta mierda Se acabó Se acabó Por favor Sigue la música Sigue el misticismo Y este es un ascensor Me está llevando la Superficie Ay, bella y hermosa superficie Eh Pero para aquí ¿Qué onda esto? Ah, pero Acá abajo había un coleccionable ¿Qué onda? ¿Ahora está abierto? Me acabo de matar Ah, se abre solo para este ascenso Ok Entonces eso fue jugar Como un capítulo especial, ¿no? Que no lo tengo en ningún lado En realidad Es parte del capítulo 26 En fin El aniversario Que más tardé en grabar El que más tiempo y sacrificio me llevó Así que espero que lo aprecien Ya saben, like huérfano Comen copado Suscribo obligatorio Discord para miembros de la comunidad Patreon y Paypal para donar Redes sociales para visitar Todos los links en la descripción De este y de absolutamente todos los videos Y nos veremos en el siguiente aniversario Que hoy mismo hay otro No sé si ya pasó O este es el que va a venir luego Lo mismo dije en el final del otro Porque claro Como no sé cuál va primero Tengo que asegurarme Así que nada más Adiós La 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 Puto niño cabezón Metiéndose en la oscuridad De las profundidades ¿Eh?